La de la mequita y la del espeto, la de la marquita entre el sol y el mar, la de la aceituna y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval, la que Picasso describió y con la que Lorca pintó, Velázquez, Paco y Alberto, Carlos Caro y Marisol, la surrealista más real, la de la Marlos Alejo, elegante sin arte, millonaria sin dinero, la que revivía la poesía en cuanto el día se muere, a su ventana me asomó y su alegría me llegó, nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía, nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía.